Me huele el dolor a esta cosa que está muy lenta. Ustedes descomunados. Vas a ver todo lo que pasa. Yo voy a pedir a la cámara para atrás. La cámara más alta de Colombia. Es esa. Pasamos por allá. Era el hotel más acatado. Sí. Pero que todas están impresionadas. Casi. Ya. Mira, este es Bogotá. Este es Bogotá. ¿Cómo me quedé volviendo? Ay, ya. ¿Y eso que hay muy peado aquí? Espera, es que por allá hay... No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. La ruedita impulsan al mundo, el carrito, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio. La ruedita impulsan al mundo, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio. La ruedita impulsan al mundo, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio. La ruedita impulsan al mundo, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio. La ruedita impulsan al mundo, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio. La ruedita impulsan al mundo, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio. La ruedita impulsan al mundo, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio, el barrio.